Hola que tal y bienvenidos, aquí el Vener reportándose para mostrarles en el día de hoy un gameplay por primera vez, bueno es la segunda vez que hago un gameplay de Battle Royale pero así que quería probar nada más que tal me va el día de hoy ya que hoy he estado trabajando en un video que de verdad me ha encantado hacerlo la verdad he aprendido muchísimo en el proceso así que estoy muy seguro que a ustedes les va a servir bastante bastante esta información así que nada estén muy atentos el día de mañana, activen su campanita porque habrá nuevo video así que para darme un respiro he querido jugar un poquito de Battle Royale, yo sé que muchos de este canal me están pidiendo que juegue Battle Royale o que haga consejos y guías de este modo de juego, así que vamos a ver que tan bien apoyado está, que me dedique también a hablar un poquito acerca del Battle Royale que de verdad a mi también me encanta mucho y pues vamos a ver que tal nos va, para los que piensan que ya me voy a dedicar enteramente a los gameplays pues no, se equivoca, voy a seguir haciendo mi contenido habitual de consejos, de guías solamente que me estoy dando un pequeño respiro entre las pausas que hago elaborando los videos más elaborados que son de guías y consejos que los cuales me encanta hacer y nada vamos a comenzar cayendo por aquí en esta zona de la cafetería que es una zona muy buena porque hay muchas casas, hay buen loot y no es fácil que te maten, ahora me matan ¿no? uy 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 uy, aguanta, ojo 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 ojo, esperen, esperen no sé por qué digo esperen si es que no tienen que esperar nada, el que tengo que esperar soy yo no esperen, aquí está la manco war por si pasa algo uy no, 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 no que me estás con... oh, dios mío dios mío brother, casi muero automáticamente iba a ser el first blood más vergonzoso de mi carrera pero, pero nada uff gente, de verdad, menos mal menos mal, no he muerto o sea, imagínense que vergüenza estar volviendo a hacer otro video donde quede bien uy no uy otro, otro, me muero uy uy uy, ahora sí me muero, eh ahora sí me muero porque no tengo ni vida, no tengo nada así que de aquí yo me borro porque, uy uy menos mal mis bots están mis bots, digo, ya estoy tan acostumbrado a los bots están uy no, pero si el brother el brother me huele, huele mi miedo el brother huele mi miedo, eh uy no, he dejado un chaleco mejor, esperen, esperen, esperen ok, ok lo que quiero es vida porque no tengo nada, te lo juro que suspiran a mi costado y automáticamente muero y yo que decía que este es un buen lugar para 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 poder hacer algo vamos a curarnos ok, vamos a no, 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 no pares a ver, a ver aquí estoy muy seguro que que de verdad los gameplays con camarita y lo demás van a ser todo un éxito porque de verdad me divierto mucho haciéndolos uy no, no, no quiero francotirador ahora así que nada vamos a ver que tal que tal le va este video que tan bien apoyado está si es que les gusta como les hago como hago los videos de uy, acá hay una cajita los videos así de de gameplay de Battle Royale yo sigo jugando aquí ya pronto haremos uno versus squad cuando ya le agarre la práctica al hecho de estar eh grabando y jugando a la vez que no es fácil muchos se concentran yo soy un loro por naturaleza así que voy a estar hable y hable esperen silencio total pero hay veces que los botiquines me sobran y tengo que botarlos y hoy no hay absolutamente nada de eso ni botiquín y mucho menos adrenalina claro está pero es que no hay me voy a morir en cualquier momento por favor desde ya pongan su F en el chat porque de hecho que no le veo por favor aunque sea un botiquín dame por favor no seas malo vamos a ver vamos a ver por favor por favor que no me oiga porque siento que el brother huele mi miedo huele mi miedo y me va a matar en cualquier momento pero no quiero culatas yo quiero un botiquín lo que sea aunque sea un pan no salgo para comer y darme vida porque estoy mal a ver por aquí 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 nada nada señores no hay nada en serio que mal consejo les di al inicio no hay nada en cafetería no hay nada espero que el que estaba aquí ya se haya ido pero han te lo juro que esto es un total fail ok concentración vamos 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 por 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 otros caminos por otros rum vamos a kill house aunque creo que en kill house va a ser uy no 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 vamos 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 corre mijo corre 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 que nadie te atrape corre liebre corre a por un mejor futuro por acá no hay nadie no menos mal nadie me ha visto por ahí ok vamos a buscar a ver donde me puedo esconder ajá por lo que se ve no hay mucha gente por aquí así que todo bien pero que fail dios mío vamos a recargar esta type por si acaso se me acaben las balas aunque estoy seguro que si me dan un par de balazos estoy muerto estoy fuera pero la esperanza es lo último que se pierde así que pero porque todos tienen dlq 33 no hay ningún ak11 no hay o sea en serio no hay no hay nada bueno en serio o sea esto no me motiva esto no no está nada motivador pero aquí está por fin por fin luego de una hora de gameplay ok todo vale amigos todo vale vamos a curarnos en la oscuridad me gusta mucho la pdw doble pero la la corda la corda digo la chico también me gusta mucho por su estabilidad uy he cambiado a primera persona esperen para los que me preguntan como cambio de primera a tercera persona es acá abajito a la izquierda hay un botón que te cambia la perspectiva así que eso es no hay más magia vamos por aquí uy aquí hay un drop va a quedar un drop cerquita ese tiene que ser totalmente mío porque si no no vamos a llegar pero porque no me toca nada bueno en las cajas dios vamos a ir por él espero que no venga nadie porque ahí sí que sería total fail vamos a esperar que se abra uy opa eso listo cambiamos la type por la m4 y por qué ven estás cambiando la type por la m4 por su estabilidad porque es muy buena vamos a ir con esta aunque no tengo muchas balas no importa nos ponemos adrenalina y para dónde tenemos que irnos estamos dentro de la zona así que todo bien ellos van a tener que venir a por mí pero vengan con la cara destapada os digo eh vamos a ver por aquí nada por aquí ok cañón largo hay cosas que le puede ir mejor a la m4 que tiene o sea los accesorios me refiero vamos a cambiarle a ver qué le puedo bueno la mira está muy bien me gusta el silenciador así que lo voy a dejar acá la empuñadura no el cargador si no lo saco porque me va a consumir todo y esto así y esto así yo creo que ya estamos bien pero aquí no tengo más cargador solo tengo 20 balas no no importa confiaré en mi puntería amigos o sea ya perdí vamos a ver qué hay aquí por aquí por aquí uy ok un chaleco más a la hora que apareces querido amigo cuando ya dejé un chaleco en la caja hay un chaleco aquí igual lo voy a marcar por si acaso amigos por si acaso lo voy a marcar uno nunca sabe cuando aparezca Hisoka o aparezca algún pro player y pues nos reviente el gameplay cuando vamos de gameplay ya vamos 8 minutos 8 minutos en los cuales solamente he matado una vez y casi muero he estado con el corazón en la boca casi todo el gameplay así que bueno lo bueno que estamos sobreviviendo y eso cuenta muy bien lo que no encuentro es un buen loot quiero balas amigos quiero balas balas quiero reventar quiero reventar quiero que este gameplay sea pasable este es mi segundo gameplay el primero fue hace ya como que hace dos meses creo pero este es que va a marcar un antes y un después en este canal si es que es muy apoyado por favor no se vayan quiero por lo menos unos 10 mil likes no es que los no es que esté obligando pero por lo menos tengo que saber que a la gente de este canal le gusta también que hable acerca del battle royale así que por favor no les cuesta nada dejen su like aquí y así me harán saber que pues el contenido de battle royale es muy apoyado y también me dedicaré a hacer guías y gameplays de este modo de juego que a mi por lo particular a mi me encanta vamos a buscar por aquí uy vamos a confundir listo no se si lo confundimos bueno uy o era un bot o no se porque no me hizo nada el AK11 perfecto tenemos ahí buenas cositas para ponerle no quiero esta yo quiero una mira esta de aquí y no yo quiero usar el silenciador así que esta de aquí la sacamos esta colocamos y no quiero esta uy ahí viene otro ahí viene otro y ojo que no es su amigo porque no estamos jugando ni en dúos ni nada de eso vamos a agarrarlo por arriba nada no está no está donde te encuentras uy 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 esta es la casa creo ya lo vi ajá creo que es un botsito si porque ha lanzado una granada de oh se está a escapar cree que nadie lo ve listo vamos bien gente te lo juro que no pensaba que esto iba a funcionar uy 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 ajá no te esperas brother que alguien te esté reventando eh ok se me fueron todas las balas por hacerme gracioso ahora no se a donde irme pero no se vaya por favor no te acerques no te acerques no te acerques por favor no te acerques no te acerques please 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 ya se está yendo se está yendo todo bien debí coger la AK-47 ¿no? para largas distancias uy no uy no brother hay uno por aquí hay uno por aquí hay dos eh y me van a reventar si es que se ponen de acuerdo ok no están hay uno atrás mío brother por favor que no me vean que no me vean subir que no me vean subir please no no me vieron subir pero no me verás huir eso es lo que no sabías eh no 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 por favor por favor por favor por aquí no vamos por aquí con la adrenalina no hay que dar a la espalda nunca al enemigo nunca al espalda al enemigo ¿dónde había marcado mi punto? es que ese brother oh no 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 ese brother me va a matar ya les digo ya les digo eh uy esperen que me mate el tipo eh y atrás mío hay otro listo uno menos pero falta uno eh y hay un tanque no me lo creo en serio en serio hay un tanque gente no me lo creo y para mal de tanques buenos son los lanzagranadas así que todo bien todo bien gente te lo juro que estoy muy nerv... silencio silencio no el tanque de hecho ya me vio dios cuantos quedamos son los 18 pero a ese tanque quedarle como a la rosalía eh con altura uy ese no es el tanque el tanque está what the fuck no yo me voy de aquí eh yo me voy totalmente de aquí o sea no 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 esperen verme yo me voy me largo de aquí y voy por la por el chaleco que por algún lado espero uy balas 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 lo que no tengo balas es lo que no te esperen aquí más aquí más ok no tengo pilata si tengo pilata todo bien todo bien excelente aquí creo que está el chaleco espero que no le hayan agarrado por favor por favor pero ah bueno estaba al frente ya no está así que por las puras marco aquí porque ya no está vamos a buscar que son dos podemos dar uno por aquí así es que nos da el ángulo no no me da el ángulo para nada necesito agarrar altura de todas maneras pero como tengo que subir a una de estas casas tengo que subir tengo que subir pero al techo no 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 miento tengo que subir acá exactamente tengo que subir ay pero ahí está el drop uy ya lo vi no 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 sube 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 no me lo creo uff te lo juro que me van a matar en cualquier momento me matan gente por favor ayúdenme si pudieran de algún modo a ver a ver aquí uh ya había uno eh no ya me vio ya me vio ya me vio ya me vio pero o no me ha visto tal vez no me he visto tal vez uff está por aquí ¿dónde está? se salió del tanque perfecto pero hay otro y eso es lo que me da miedo que está atrás mío vamos vamos por él vamos por él ah ok aquí lo están dando duro al tanque vamos a a contribuir en este bullying ok se salió pero no te vas a volver a subir te lo aseguro ni tampoco te vas a volver a escapar te lo aseguro uy 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 hay alguien con francotirador que ya me vio creo dios pero por qué solamente a mí no me lo creo eh solamente a mí me están dando duro uy ya había uno y ya escuché a otro por aquí y eso que estoy jugando sin audífonos es que acá estoy muy expuesto uy no 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 alguien ya me vio de todas maneras acabo de no atrás mío está eh no me está mandando por atrás te lo juro que ni que esta partida la ve a Hisoka porque me va a decir que estoy haciendo un total papelón uy ya había uno ya había uno está en el techo está en el techo está en el techo y seguro tiene francotirador así que yo no me voy a arriesgar no casi entro pero me voy a mantener aquí o tal vez no o tal vez subo o tal vez no tal vez me quedo o tal vez no bueno no perdemos nada o tal vez perdemos el veo redere está atrás mío eh el veo redere está vamos a cambiar a primera persona lo voy a esconder aquí para que no me vea pero es que está uy no digo está en el techo es un francotirador de todas maneras pero si hago bulla va a bajar me va a matar así que debe estar por aquí debe estar por aquí estoy totalmente seguro que debe estar por aquí tranquilidad tranquilidad es que ya cada vez somos menos solamente faltan cinco jugadores y uno está abajo del otro y soy yo a ver vamos 18 minutos más o menos de gameplay por favor porque hago que hago es que estoy a menos que que dicen lo sorprendo a ver no sé si así me puede escuchar pero uy hay uno que está aquí entrando hay uno que está aquí entrando gente no sé por qué hablo despacio si igual no me va a escuchar listo acabamos con uno uy no ahí baja mira lo puedo ver por aquí oh no dios mío ya cada vez faltan menos cada vez faltan menos pero pero no es uy la zona a ver balitas bueno no así tiene balas uy no aquí hay uno este si me revienta porque ya viene uy no aquí viene otro aquí viene otro es que es que están aquí es que viene a ver no 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 gente 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 no 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 me quiero morir por zona por favor cúrate viene por favor por favor viene gente por favor si han llegado hasta aquí por favor suscríbanse no se vayan sin dejar su super like y ya saben que estoy mandando saludos a todos aquellos que me dejan su saludito o su mensaje en mi instagram personal el bene y griegate ya lo saben por favor estoy haciendo promoción mientras antes de morir por favor porque valga la pena ya lo vi ya te vi pero pero porque no muere ok pero vieron ah o fácil la curvatura de la bala en cierta distancia no 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 es el otro lugar que me dices o sea uy el otro está aquí nomás se aventó claro como no se va a aventar si es que la zona uy no amigo yo aquí estoy sobrando eh no pero que he hecho dios no puede ser calma calma vene calma en serio estoy súper nervioso será momento de aplicar mi mi truco ninja no gente no a bajar para matarme estoy totalmente seguro no no quiero morir señor stark ganamos ganamos gente se lo juro que no nunca había vivido tanta adrenalina literal la adrenalina del juego la he sentido yo de verdad no sé ni cómo hemos ganado de morir al segundo a quedar primero en este gameplay uff ha sido todo todo un sacrificio así que nada gente gracias por quedarse hasta aquí de verdad el vene hoy día sí que ha sufrido y no con bots yo suelo dominar algunos bots pero estos no de verdad son sido de carne y hueso así que nada gente de verdad gracias por estar hasta aquí prometo mejorar siempre los gameplays cada vez que pueda y nada llegó el momento ya de dar los saludos prometidos en este canal y los saludos van para salas jair esteban steven estuardo miguel alejandro valivieso camilo león mauro daniel el manuel quintero trejos mariano garcía steven aguilar samuel david serrano malagón jacobo mejía cristian ruiz el lobo rc cristian pérez bay juanjo guión bajo 81 michel ramírez sader y omar jiménez recuerda que si tú también quieres estar saludado en un siguiente video recuerda que tienes que ir a seguirme en mi instagram el bene y t o el bene y t como ustedes lo digan van y me mandan una solicitud de mensaje diciéndome bene quiero ser saludado en tu siguiente video y yo prometo que lo hago así que nada dicho todo esto el bene se despide con un balazo aniquilador chau chau por manquito no me matarás porque eres bien manquito yo te pego duro donde hay huesito y si no te mueres te doy un piquito por manquito eres un campeón todo mongolito cuando usas bazooka te matas solito yo creo que debes usar otro debito por manquito y yo creo que es un bate報o y yo creo que es un pegamento